Hola cineastas, estoy en el stand de Flutec y nos van a presentar la nueva luz CineLight 60. Hola que tal, mi nombre es Jorge Rodríguez y soy de la parte de soporte técnico de la compañía Flutec. Les voy a platicar las características del CineLight 60. Vamos a subir intensidad que tenemos de 0 a 100 para que vean cómo la luz se comporta a una temperatura de 2.700. Esa es mi mayor intensidad que tengo en el i60 a un porcentaje del 100%. Lo que voy a hacer ahorita es cambiar su temperatura de color para que ustedes vean el cambio. Me voy a una temperatura de 3.200. En mi equipo tengo 8 presets predeterminados donde yo estoy cambiando la temperatura de color. Yo puedo modificar la temperatura de color independientemente de los 8 presets que yo tengo predeterminados. Otra ventaja que tengo también de este equipo es que lo puedo controlar vía DMX hacia una consola de control en un set de televisión. Esta es la parte trasera de nuestro equipo donde precisamente, y a ver si tenemos la oportunidad de ver el cambio allá, es que vamos a bajar intensidad y subir intensidad. Y voy a cambiar mi temperatura de color en 3.200. En 3.200. En 3.200. En 3.200. En 3.200. En 5.600. Si lo quiero controlar, como les había indicado, para DMX simplemente oprimo el botón y selecciono el canal que yo quiera para poderlo manipular con la consola de control. Estas son las ventajas y las cualidades que tiene nuestra luminaria de CineLight 60. Pues muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.